Y gente, bienvenidos a un camino más de receta de cócteles de Monkey Dream. Hoy también vamos a incorporar dos cócteles clásicos más a nuestras recetas populares y vamos a realizar El Padrino, que se supone cuenta la historia que adquirió el nombre en base al actor Marlon Brandon por su papel, el protagonista en la película El Padrino, y vamos a realizar la variante también de este cóctel que es La Madrina. Entonces vamos a realizar dos cócteles, bastante sencillos, cada cual lleva solamente dos ingredientes. Comenzamos entonces por El Padrino. Tenemos nuestra cristaliría congelándose. La cuchara, la cuchara, acá está la cuchara. Vamos a enfriarla primero, porque es un cóctel que se sirve directo en el vaso. Entonces, El Padrino lleva whisky, una onza de whisky. Y también lleva una onza de amaretto. Vamos a revolver. Para enfriarla aún más. Muy sencillo de realizar El Padrino. Pasamos a La Madrina, que es el único cambio que es, se cambia el whisky por el vodka. Vamos a nuestro otro Jiger, una onza igual. Y también lleva una onza de amaretto. Y amaretto, que es un licor a base de almendras, básicamente. Una onza también de amaretto. El Padrino con whisky. La Madrina con vodka. Otra cuchara, la vamos a revolver igual. Y la parte que más nos gusta después de cada video, que es degustar los cócteles. La Madrina ahora. Intentes, intenten los dos cócteles en casa y me comentan cuál de los dos escogieron. El Padrino con whisky, la Madrina con vodka. Soy Jaime Sangüesa y los espero en otro capítulo más de Monkey Dreams.